Te nombraré mi amuleto. Llenarás mis lagunas, cubrirás mis huecos, darás contenido a la vacante. Serás la fortaleza de la débil tropa que protege la plaza, que guarece mi turbina escarlata. Diré que eres mi talismán, como aquel que aferrado al pecho acompaña a Margarita, a Lupita, a Juan o a Pedro, a cruzar el desierto de Arizona y sortear las balas de los cazadores de migrantes. Te equipararé al anillo que el mago le dio en su iniciación al neófito para recordarle su nombre místico, su identidad en lo oculto y su misión en la tercera dimensión. Serás el tótem que me recuerde el vigor que olvido, el Teresa que poseo, el encanto que abre puertas, la inteligencia de los delfines y la mirada de las águilas. Significarás un amarre que me ciña a lo mejor de la vida, al centro del universo y al refugio préstino del cual venimos. Te nombraré mi amuleto, aunque ni tú ni yo lo necesitemos, porque no creemos en fetiches, porque sí confiamos en la energía de la vida, el impulso de lo velado y, sobre todo, en el poder del amor. Gracias. 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 Gracias.